Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón te caiga al cabo, te entrona mi mano, para huir de esta febrita oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí el hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré, por un camino cubierto de luz y obscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia, del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interese, te tomas mi mano, para huir de esta febrita oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!